Si de hecho estoy grabando Vas a salir en el canal carnal, manda un saludo Vas a salir en el video perro, manda un saludo A mi recomotovlog Exacto Sámonos gordo No no mames Hey que onda carnalitos Estamos aquí en un nuevo video para el canal mis carnales Y este es el observaciones diarias número 11 carnalitos Ya estamos aquí carnales Vamos saliendo de la chamba Y como pueden ver tenemos una nueva moto en el canal carnales Y no, esta moto no la estamos calando No la estamos calando Para algún review Que se va a hacer el review de esta moto carnales Pues no carnales Les tengo la hermosa noticia De que esta es la nueva moto para el canal Así es Esta es la nueva moto de el canal Espero y les guste mucho Así como a mi Pues nos acaba de llegar esta nueva moto La DM150 Azul de Itálica carnales Aún no le pongo nombre Espero que ustedes me ayuden a ponerle algún nombrecito banda Un nombre chido o no Gracias hermano Buen nombre Bueno carnalitos Perdón por estar ausente Estos días Ya que por el motivo que compré la moto Fue que me quedé sin motocicleta carnales Claro se vería la de mi papá La FT150 Pero no es lo mismo carnales Que traer tu propia moto Y sé que muchos me van a entender Que no es lo mismo traer una moto que no es tuya A una moto Que es de tu propiedad No carnales No estén filtrando así carnales Quien sabe ni que le va sonando a esa moto Y anda filtrando bien culero Pero bueno Dejemos ese tema para después Y tope nada más el traficar que hay aquí Bueno este siempre está ¿no? Los que son de aquí de San Antonio La Aurora Saben que siempre hay tráfico aquí Y bueno carnales Los quiero invitar Les quiero dar la cordial invitación De parte De la compañera Del motoblog De aquí De Cuauhtitlan Iscali De la compañera Y amiga Joycy Nos está invitando Y claro a ustedes también Yo les hago la invitación A una rodadita Que se va a hacer Aquí les dejaré toda la información Ocupamos 50 personas Mínimo ¿no? Obviamente esperemos Que vayan más Y este Para apartar el lugar No más que nada No me acuerdo Donde va a ser la rodada Pero aquí les voy a dejar Una imagen Contamos con todos ustedes ¿no? Ya que Antes de que se fuera Joycy A A República Dominicana Tuvimos un encuentro Entre Pues ahora si que varios Varios fans ¿no? Porque claro Yo soy su fan No fan número uno Pero la sigo Carnales Me considero yo un fan La sigo Veo sus videos Y este Y pues se dio la oportunidad De conocerla ¿no? Ya también le dejé Un sticker De El Deco Motoblog Una reunión con ella Estuvo todo chido Nos citaron aquí en Tepo Un lugar muy bonito Y este Y claro Joycy Si estás viendo este video Un gran saludo Y por si no saben Donde hay un Módulo de servicio O un taller de servicio De la Agencia Itálica Ahorita se los voy a mostrar Carnales Gracias Uy Está cerradito Buenas tardes Este Vení a ver si La garantía de Itálica Me podría cubrir Una falla de la luz Fue totalmente gratis Carmen Si fue garantía Y el primer servicio De los 500 kilómetros Va a ser De 350 Creo me dijo ¡Gracias!